El periodismo debe buscar nuevos enfoques, pero sabiendo que se enfrenta a muchos condicionantes, algo que lo convierte en un oficio complicado. Es la tesis que se aborda en Badajoz en el segundo foro sobre comunicación y cooperación internacional. Se titula Revelando conflictos. La escritora y reportera Patricia Simón pone el énfasis en cómo las mujeres crean estrategias para garantizar la supervivencia en zonas de conflicto. El foco ha de estar siempre en la vida de quienes de verdad sufren. Los periodistas hablamos mucho de lo difícil que resultan las cosas más básicas para hacer una cobertura, como conseguir una conexión a internet, una tarjeta SIM. Pues imaginaos la gente que se queda atrapada en aldeas sin calefacción, donde hay temperaturas bajo cero, sin acceso a comida y sin medicina. Ángel Sastre, reportero extremeño especializado en conflictos, describe la dificultad de difundir enfoques menos convencionales. Recientemente se le prohibía el acceso a Ucrania para poder informar. Básicamente es una forma de censura por haber hecho en zonas que eran prorrusas también reportajes. Al final hay muchísima propaganda informativa, es una guerra y siempre ocurre esto y la gente que intenta hacer desde las dos zonas pues son expulsados, la verdad es una lástima, yo estoy, una lástima. Santi Palacios se ha especializado en periodismo visual sobre la crisis climática. Explica que hay mucha información al respecto, pero cree que a los medios les cuesta innovar para catar al espectador con nuevas narrativas. Hay muchísimos informes científicos, hechos por los que de verdad saben sobre esto, que recibimos cada día. Entonces nosotros lo que nos planteamos desde nuestra especialidad es, no estamos siendo capaces de ver las imágenes, en imágenes, las causas y consecuencias al nivel que requiere la problemática a la que nos enfrentamos. Es el mundo del periodismo en tiempos convulsos.